Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Que Pedro Sánchez encaja en la categoría clásica del tirano, es decir, el tipo que abusa de su poder contraviniendo las leyes, buscando su propio beneficio y contra el bien común, que es esa definición clásica, yo creo que es un hecho sencillamente incontestable. O sea, él es así, responde a ese perfil. Tiranos los ha habido de muchos géneros, algunos estimables, otros normalmente no. Casi todos ellos, y también casi unánimemente, finalmente odiados por su despotismo. El otro día Pedro Sánchez, seguramente por su ignorancia, citaba a uno de ellos, el famoso Sísifo, que su castigo es el de la piedra y todo aquello, obedecía precisamente a su carácter tiránico. Lo que no es muy frecuente es encontrar tiranos cobardes. Es decir, tiranos que cuando llega un momento grave, se quitan de en medio y dejan a otro que reciba las bofetadas. Lo sabido, ¿eh? Y todo tirano además ha tenido algún momento de debilidad, de cobardía en la historia, pues yo que sé, incluso Napoleón, ¿verdad? Hubo un momento en que veía que, ya estando en retirada, ¿verdad? Que el pueblo le abroncaba. Según llegaba a su carruaje, lo que hizo fue cambiarse el uniforme con un soldado de su guardia, para pasar desapercibido. Pedro Sánchez, no, no le hace falta, ya tiene otros. Ya tiene, por ejemplo, a Pachí López, que le hace el servicio, o a Óscar Puente, o a quien haya. O toda esta gente que tiene el Partido Socialista, que tiene el Partido Socialista, en fin, quién lo ha visto y quién lo ve, ¿verdad? Para cubrir las vergüenzas de su tirano particular. Tirano cuya tiranía se extiende, por otro lado, sobre todos nosotros. Lo que hoy se ha vivido en las Cortes, y hoy entraremos a fondo en la cuestión, es una enormidad. Es la consagración como ley de algo que objetivamente es injusto. Y cuando alguien consagra como ley algo injusto, entonces está justificado el levantamiento. Yo creo que cuando Podemos hoy ha estado defendiendo la amnistía en nombre de que aquí lo que decide el pueblo esto es la verdad, no se ha dado cuenta, o quizás sí, de la barbaridad que estaba diciendo. Porque lo que ha hecho ha sido legitimar cualquier tipo de injusticia. Y cuando uno legitima cualquier tipo de injusticia, está también legitimando cualquier tipo de reacción justa frente a la injusticia, reacciones entre las que se cuentan. Por ejemplo, la de coger al tirano y... No, Pachi, no lo diré. Pero arrojarlo al pilón, mira, como antiguamente en España, arrojarlo al pilón.